Y creo que hay un tema que deberíamos tomar como decisión todos, así como hay una línea, la 113, opción 5, la gente que tiene ideas de autolesionarse, la gente que no encuentra salidas, la gente que siente que ya no puede más, la gente que es sumida en dificultades que son realmente muy humanas, la depresión y la ansiedad, siente que está metido en un laberinto sin salida, que ya no puede ni física, ni mental, ni espiritualmente, que cree que no tiene ningún sentido su vida y que por supuesto se le asoma con una coquetería peligrosa a la muerte, pueden inmediatamente llamar al 113 a cualquier hora del día y a través de la opción 5. Pero así como hay una línea, una línea detrás de la cual hay una persona que te puede escuchar, hay mucha gente que tiene experiencia positiva con eso, seamos nosotros los 113, que seamos nosotros los hermanos, que podamos escuchar a nuestra hermana, que seamos nosotros los padres, la 113, que podamos escuchar a nuestros hijos, que seamos... ...ha publicado hoy la resolución ministerial número 244 de PCM, que modifican la resolución ministerial número 206-2021-PCM, que crea el grupo de trabajo denominado Apoyo a la Implementación de la Propuesta de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas U Originarios en Comunidades Rurales y Centros Poblados de los Distritos de Manciriche y de Morona, en la provincia del Datén del Marañón, del Departamento de Loreto. Y también se ha emitido la resolución número 28, que acepta la renuncia presentada por la señora Betty Armida Sotelo Bazán, al cargo de viceministra de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, dándosele las gracias por los servicios prestados. Son las 6 de la mañana con 36 minutos, esta es la hora, 6 y 36. Ojalá hoy, este día, no pase desapercibido. Nos ganan y es bastante entendible a los periodistas, a los medios, y en general a todos, nos gana mucho la coyuntura, el día a día, las cosas que pasan. Vivimos en un país de vértigo, vivimos en un país que realmente parece una montaña rusa. Todos los días ocurren cosas y la verdad es que a la tarde te olvidaste lo que pasó en la mañana porque hay un tema nuevo, y en la noche probablemente ya ni tengas idea lo que pasó en la tarde porque hay otro tema nuevo, entre escándalos, entre muertes y cosas, nos vamos como pasando literalmente la vida, pasando literalmente la vida. Pero hoy es un día importante, es el día mundial de la prevención del suicidio, y en realidad deberíamos como un poco pararnos y ver cómo anda el Perú en el tema de suicidio, qué esfuerzos estamos haciendo a nivel de Perú para que la tasa tan fuerte, tan grande y tan lamentable de suicidio se pueda bajar. ¿Qué hacemos para el tema de la salud mental? Las cifras son realmente devastadoras. 71.5% de suicidios, escúcheme bien, es decir, de cada 7 suicidios que ocurren en el Perú, el rango de edad está entre 15 años y 34 años, y es decir, es el sector entre adolescente y joven el que está acabando con su propia vida. Entre las causas principales de los problemas de salud mental tiene mucho que ver el asunto de la ansiedad y la depresión. Solo el año 2023, el año pasado, hemos tenido 391 suicidios en el Perú consumados, es decir, estamos hablando de poco más de un suicidio por día. Hemos tenido más de 2.200 intentos de suicidio, lo que supone probablemente entre 3.5 a 4 intentos de suicidio por día. En lo que va del año, la situación también está, por supuesto, muy complicada, y tiene que es Lima y Arequipa, las dos capitales y ciudades más importantes con esta situación. Estamos manteniendo, lamentablemente, la cifra de intentos de suicidio y suicidios consumados. El gobierno, el Estado ha puesto, en todo caso, como mecanismos de ayuda la línea 113. Igual les hago recordar, ojalá les sirva. Y creo que hay un tema que deberíamos tomar como decisión todos. Así como hay una línea, la 113, opción 5, la gente que tiene ideas de autolesionarse, la gente que no encuentra salidas, la gente que siente que ya no puede más, la gente que es sumida en dificultades que son realmente muy humanas, la depresión y la ansiedad, siente que está metido en un laberinto sin salida, que ya no puede ni física, ni mental, ni espiritualmente, que cree que no tiene ningún sentido su vida, y que por supuesto se le asoma con una coquetería peligrosa a la muerte, pueden inmediatamente llamar al 113 a cualquier hora del día, y a través de la opción 5. Pero así como hay una línea, una línea detrás de la cual hay una persona que te puede escuchar, hay mucha gente que tiene experiencia positiva con eso, seamos nosotros los 113, que seamos nosotros los hermanos, que podamos escuchar a nuestra hermana, que seamos nosotros los padres, las 113, podamos escuchar a nuestros hijos, que seamos nosotros los esposos, las 113, escuchemos a las esposas, o a nuestros padres, teniendo en cuenta que la edad entre 15 y 34 años, es la edad en la que más del 70% de suicidios ocurren, es a ese sector al que hay que, por supuesto, tenerla en cuenta. A veces somos amigos muy despistados, a veces nos gana solo la chacota, a veces la amistad está referida solo para ir a tomar unos tragos y vacilarse y divertirse, a veces la amistad está solo referida para compartir un meme y otro meme, que vacilón está ahí, fíjate, muérete de risa, pero no estamos preguntando, no estamos tocando el corazón del amigo o de la amiga, no estamos advirtiendo que no está como antes, no estamos mirando si de repente, oye, ya no tienen la misma sonrisa, oye, sí, ya no tenemos los mismos temas, oye, resulta que la fulanita o el fulanito, oye, varias veces nos viene a la reunión, no, no, sí, saco largo, no, sí, saco larga, no nos hemos preguntado si se está pasando por un problema y si tiene alguna dificultad y si está perdiendo el sentido de lo que para ti es alegría, lo que para ti es efusividad, reuniones sociales, relaciones interpersonales o relaciones en el mundo digital o de redes, no nos cuesta al amigo, a la amiga, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, hacerle una pregunta realmente con sinceridad, ¿te pasa algo? ¿ocurre algo? ¿tienes alguna dificultad? ¿me puedes contar? ¿tengo mi corazón abierto, mi mente abierta? ¿te puedo dar un abrazo? Estamos perdiendo muchos sentidos de humanidad, la vorágine diaria y además la desatención que nos generan los medios, la desconcentración que nos generan los medios digitales que están en otra onda, nos ha hecho perder esta perspectiva tan humana de lo interpersonal, del diálogo cara a cara y para sentirte y para saber lo que te está ocurriendo. Tenemos 248 centros de salud comunitaria y en todas las regiones y en las principales ciudades donde se puede buscar ayuda, pero insisto, que la gente que se encuentre en esta disyuntiva, vivir o morir, la gente que se encuentre en esta disyuntiva de no tiene sentido mi vida, ¿qué hago acá? pueda tener opciones a través de la línea 13 o de los centros comunitarios, de un psicólogo, de un psiquiatra, más que eso la comunidad tiene que estar un poco más atenta, principalmente en las familias, en los colegios, los maestros, los auxiliares, en las iglesias, los hermanos, los feligreses, los compañeros, si no, no va a haber forma que esta cifra tan dura, tan complicada, de suicidios que nos tiene siempre preocupados en el Perú pueda bajar. Necesitamos oídos, necesitamos ojos y necesitamos abrazos, aunque fuesen abrazos, digamos, metafóricos, pero que la gente sienta que tiene alguien en quien confiar para que a veces con la sola escucha se pueda sentir bien. Son las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos, esta es la hora, seis y cuarenta y dos.